Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque bailar, porque bailar, porque bailando parece pinola Porque bailar, porque bailar, porque bailando parece pinola Y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos Que bailen bien o no dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve, que bonito sabes bailar Porque la chica de amarillo se mueve, sin un meneo sensacional Porque la chica de amarillo se mueve, que bonito sabes bailar Y la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque bailar, porque bailar, porque bailar no parece pinola Y yo le di, y yo le di, le digo a todos mis amigos que bailen bien y no lo dejen sola Y la chica de amarillo se mueve, que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, que bonito sabe bailar Y la chica de amarillo se mueve, tiene un veleo sensacional Con saborcito, cumbia, cumbia Hay que planificar Yo papá, rico Y no soy Oye culebra Pero que mal soy Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonitosa me va a ir La chica de amarillo se mueve Y no me veo sensacional Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonitosa me va a ir Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Y esto es Tiene humilde chiquito Sus pecados Gonzalo ¡Vamos! Hasta Lázaro Cárdenas Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito sabe bailar La chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar La chica de amarillo se mueve Ay que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo sensacional Tiene un meneo sensacional